Ya está confirmado, incluso por Cuba, que sí están enviando militares a Venezuela. Entonces me gustaría que comentáramos eso. En este video ya se confirma que la dictadura cubana ha dicho que sí, que ellos están mandando personal, pero que eso no es nada nuevo. Que siempre lo han estado mandando. Mira aquí el video que pusieron en América TV con este venezolano que hace estas acusaciones. Gracias, Orián, por ese informe. En otras noticias, el general retirado y exiliado venezolano Antonio Rivero dijo que la llegada al país de fuerzas militares cubanas se ha incrementado en los últimos días. En una entrevista con el diario Las Américas, Rivero relató que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba intentó negarlo en un comunicado en el que dijo que el personal de la isla se mueve a Caracas como algo normal por el convenio de colaboración existente entre ambos países. Dime algo. Bueno, mira, el otro día salió por Twitter por allá una foto de los boines negras subiendo al avión de Avisa. No sé cómo se llama la aerolínea. Avianza. Avianza. Creo que es algo así, ¿no? Sí, esa misma. Avianza. La foto de ellos subiendo más que yo no sé si tú has visto un video de una mujer que son dos mujeres que están muy puestas. Las mujeres, yo no sé, al final se enfrentan más, le dan el pecho más a las cosas. Iban caminando entre un grupo de boines negras. Sí, lo vi. Ajá. Dicen, ¿ustedes son cubanos? Sí, somos cubanos. Ah, sí, claro. Pero esta foto de Avianza ya lo deja, lo deja clarísimo, lo demuestra de una manera increíble y decirte, que no sé si estás pendiente, pero existe un Anonymous Cuba. Sí, eso me han dicho. Ajá. Pues ese Anonymous Cuba ha estado muy activo, ha pirateado varias páginas de la dictadura, la página de la fiscalía ha puesto libertad para los presos políticos, han estado dos días con el libertad para los presos políticos, la misma dictadura ha tenido que tumbar la página porque no les conviene, ¿sabes? Y por los nombres de todos los presos políticos y ellos han hecho ese tipo de ataque varias veces, Ministerio de Justicia, Amin Bas, que yo recuerde, ¿sabes? Y que yo haya puesto en mis directos, varias veces lo han hecho. Entonces, ellos ahora mismo van a sacar, dice que se van a enfocar en demostrarle al mundo con los documentos, con nombres y apellidos de todos los represores que están yendo de la dictadura a Venezuela y que lo van a demostrar porque les conta y ya hoy sacaron la primera parte que ya estaban y ya mostraron una serie de bases de datos que ya tienen en su poder que las van a descalificar después. Buenísimo, buenísimo. Y además, Anonymous en general, Anonymous Mundial, ha estado haciendo ataques continuados a la dictadura de Maduro y pues se filtró el teléfono de Maduro, ¿no? Y por este motivo y otro, porque yo tengo otra teoría también con respecto a esto, pues Maduro ha decidido hacerle la guerra a WhatsApp, ¿no? Y está muy interesante esto y yo tengo ahí mis opiniones, me gustaría que lo viéramos para que primero aplaudir a Anonymous que le sacó el teléfono públicamente, le ha metido varios ataques y este fue el último con el tema de WhatsApp y hablaremos, hablemos del tema de WhatsApp porque Maduro pues ahora ha decidido hacerle la guerra a WhatsApp, hay que descentralar WhatsApp, obligado. Antes Nicolás Maduro hacía esto y borraba su cuenta en WhatsApp y vamos a ver por qué hizo esto. ¿Qué te apagaste? ¿Cómo es la canción? WhatsApp, aquí está chiquito, WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas, aquí dice desinstalar, aquí dice desinstalar, te fuiste WhatsApp, si te he visto no me acuerdo, soy libre de WhatsApp, estoy en paz, libre de WhatsApp. Esto sucede, esto sucede porque al dictador Maduro, Anonymous, que ya hicimos varios videos respecto a esto que sucede, resulta ser que le filtró el teléfono, ¿no? Anonymous filtró el teléfono de Nicolás Maduro, dice que Eduardo Menoni Maduro entró en pánico porque Anonymous filtró su número telefónico y el de gran parte de la dictadura comunista de Venezuela y se dieron cuenta del rechazo mativo que tienen, imagínense la cantidad de mensajes que le de haber llegado al dictador Maduro. Por eso invitó a los chavistas a dejar de usar WhatsApp e insinuó que podría prohibirlo en el país. Pero bueno, Maduro recomendó Telegram y resulta ser que Telegram tiene el mismo número que WhatsApp, así que... Hay una cosa que él no dijo y es que Anonymous no solo filtró el número de Maduro, sino que le dijo, mira, este es tu número y lo puso en todas las listas de spam, de correos electrónicos, o sea, de mensajería de WhatsApp, de mensajería de todos tipos y también de llamadas telefónicas de spam. O sea que ahora una compañía de teléfono llama a Maduro sin saber que es Maduro para venderle un servicio, de todo. Y quiero decirte que usualmente cuando tú pones tu número en un chat público, o sea, en Facebook, en un comentario, tú pones el número o en un chat de YouTube o en un tweet, por ejemplo, al momento te empiezan a caer mensajes de spam porque hay máquinas o robots que recogen estos teléfonos y los e-mails que se publican. Entonces, a ver, obviamente tienen que haberle quemado el teléfono todo, toda Venezuela especialmente, te robaste las elecciones, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que él toma esa decisión de mandar a sus seguidores a que borre, a que borren el WhatsApp, porque se han dado cuenta que WhatsApp es por donde la oposición se comunica. Claro. Y por donde la oposición está mandando las actas probablemente, está mandando las pruebas de fraude, está mandando las convocatorias. Y ellos saben positivamente que mucha de su propia gente se unió a la oposición el día de las elecciones. Claro. Y él quiere tener también el pretexto de que cuando te detienen en la calle, si tienes WhatsApp te pueden revisar el teléfono porque es el ataque imperialista y toda esa historia para ver qué es lo que tú has mandado. Porque también el WhatsApp es la mensajería más popular del mundo. A mí los venezolanos que me mandan un montón de mensajes a los venezolanos, me lo mandan por WhatsApp. Entonces esa gente tiene miedo ya porque sabes que si tienes WhatsApp es como si estuviese cometiendo un delito. O sea que es una cosa que es de loco lo que está haciendo este tipo. Y no entiendo, sí o sin entender cómo es posible que haya tanta, tanta, no sé, que le pase en la mano tanto a Maduro, tanta complicidad. Ah, pero yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué. Maduro salió y volvió a tocar el tema de las elecciones del 2020. Sí, parece que él sabe algo. Él sabe todo, ¿entiendes? Y entonces qué dijo? Espérate, no les bastó lo que dije al principio, que ustedes hicieron lo mismo que te ha votado. Ah, no, espérate. Y volvió a tocar la llaga y volvió a decir, pero si entonces Trump hizo sus reclamaciones porque ustedes no atendieron a las reclamaciones de Trump. Y ahí los ponen una disyuntiva porque ellos dicen aquí en Estados Unidos que Trump quiso subvertir el orden, que es mentira lo que dijo, que incluso lo están queriendo enjuiciar por insurrección por lo que pasó el 6 de enero. Ay, Dios mío, es que es muy ridículo. Es que imagínate tú, si pasas eso en los Estados Unidos, que le das motivo al mundo entero para todo. Es que en Estados Unidos no pueden pasar ese tipo de cosas. No. Es que es una cosa que es increíble. Más que puede que el tipo tenga alguna información determinada o alguna influencia en todo lo que pasó. Pero por supuesto, pero por supuesto que lo tiene. De hecho, estas son cosas en las que bueno, no se pueden hablar, pero de todas formas ya tenemos el alcance limitado. No menciones la palabra de lo que es y el año. Yo he oído mencionar ese tipo de cosas porque si no es que es al momento, te limitan al momento, es al toque. Es al toque. Entonces imagínate tú. Pero es de madre, qué fuerte todo. Increíble. De madre, qué fuerte todo.